Quien está muy triste es la querida actriz Shari Seed, ya que apenas hace unas horas comportó que su abuela materna, a quien de cariño llamaba Santusita, falleció el día lunes 17 de junio a las 3 y media de la tarde. Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Gracias a los más de 795 mil suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que siempre estés informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Hace apenas 7 días, la actriz había compartido una fotografía en la que su nieta había conocido a su tatarabuela, la última foto de las 5 generaciones juntas. Shari compartió esta noticia con unas bellas palabras de despedida. La actriz escribió, Descansa en paz, Santusita mía. Gracias por esperarnos, por tu amor, por decirnos que hace apenas una semana había sido el día más feliz de tu vida. Ya estás en el cielo con tu hijo, tus papás, mi prisco, te amo con todo mi corazón. Gracias Dios, tus tiempos son perfectos, mi corazón está en paz. 17 de junio del 2019, 3.30 pm. Partiste con Dios a un lugar hermoso. Hay que recordar que hace apenas 9 meses, la actriz sufrió la pérdida de su novio, Isaías Gómez, de quien así se expresó. Isaías es un hombre o fue un hombre maravilloso, buen esposo porque así nos llamábamos, esposos. Dios es el único que sabe por qué hace las cosas, por qué pasan, para qué pasan. Me lo he preguntado mucho. Hace varios meses un sujeto se acercó en una moto y le disparó 5 veces, por lo que le arrancó la vida de inmediato al esposo de Shari Seed. En redes sociales apareció el video del momento exacto en el que Sharis recibe la mala noticia y se acerca al automóvil de su marido para descubrir que fue asesinado en San Miguel de Allende, Guanajuato. Aunque la actriz pedía ayuda para intentar hacer hasta lo imposible para salvarle la vida a Isaías, ya era demasiado tarde. Después de un rato, el sujeto que disparó y mató al empresario Isaías Gómez fue detenido, acto que tenía muy contenta la actriz, pues para ella perderlo fue muy doloroso. Aunado a ella, la suegra de Brandon Peniche reapareció en sus historias de Instagram, notablemente deprimida y con lágrimas en los ojos. En dicho material audiovisual, ella explicaba que era uno de esos días difíciles en los que extrañaba bastante a Isaías, por lo que se daba la oportunidad de llorar y sacar todo ese sentimiento, para después volver a empezar. Seed también contó que la llegada de su nieta era una pieza clave para que ella se sintiera plena, pues gracias a ella, su familia y amistades lo estaba logrando poco a poco. Definitivamente este año no ha sido nada fácil para Shari Seed. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de ella. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¿Quieres saber más sobre algún otro famoso? Deja su nombre en los comentarios y nosotros nos encargaremos del resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!